Por fin se cerró el capítulo en el que se buscaba por medio del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que ya era la última instancia tras resolver otras controversias en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para que se repitiera el proceso de votaciones a gobernador de Jalisco. Los recursos que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la excandidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, fueron desechados. En sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se lee que previa acumulación de los medios y desechamiento de juicio de la ciudadanía, confirma, en lo que a materia de análisis, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, dictada en los juicios de inconformidad identificados con la clave JIN-032-2024 y acumulados, y en consecuencia, el cómputo estatal y la declaración de validez de la elección para renovar a la gubernatura de aquella entidad, así como la entrega de la constancia de mayoría en favor del candidato Jesús Pablo Lemus Navarro, postulado por Movimiento Ciudadano. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.